Con acentos sin alón Se le escucha al platicar Pumándose un buen cigarro, pensativo lo verán Es un nombre de palabra, de los que no quedan ya El chavalo es muy seguro, para su gente activar El tiemple viene de agencia Y es herencia familiar Empezó de mero abajo Así se forjan los grandes Trae la escuela de su hermano, para trabajar en grande A su carna le quitaron, cobardece en obregón Esos hechos si que arden, en el mero corazón Se va a sacar la espinita En la primera ocasión Maneja perfil tranquilo Pa' notorear el enjambre Son muy bonitos los verdes Y te quitan bien el hambre Tocando sus tacamines En sus ratos de relax Tomándose unas heladas Cervecitas de bad life Y cuando cierra un negocio Bucanitas pa' brindar Una treinta y ocho super La que le espanta la muerte La trae pa' lo que se ofrezca Si está violento al ambiente Pa' defender su legado De la clase y bajadores Se ocupa mucha cabeza Para tomar decisiones Siempre alerta y al llevazo No se arruga con cabrones Anda al millón con su gente Quiere mucho a sus hermanos A su madre y a su padre Siempre los ha respetado Ellos le dieron la crianza Pa' que tuviera humildad Con los pies siempre en la tierra Valor y seguridad Siempre los tiene presente Sus hijos la prioridad Es dinastia de los sotos De allá del rancho el ojito En la sierra Sinaloa De ese suelo tan bendito Les manda los dolaritos Desde Indiana para el sur Arreando bien el negocio Todo con exactitud Y acomodando las libras Por allá anda el compachu Por allá anda el horno Ahora está abril Y acomodando las libras Y Cemal Otro Y Otro